Tenemos ahora el WhatsApp de Madrid Directo, el 682 500 200, para evitar aglomeraciones. Ya saben ustedes que la carretera de subida al puerto de Navacerrada se cierra el fin de semana. Y ocurre lo que van a ver. Este vídeo nos llega desde Navacerrada, Pueblo. Esto es un pueblo pequeño, en la Sierra de Madrid, porque al final son 3.000 habitantes aproximadamente. Mercadillos. ¿Para qué vamos a cerrar los mercadillos abriendo coronavirus? ¿Para qué? ¿Hasta dónde llega la vista? Al coche. Haciendo caso omiso, de lo que se recomienda. Bueno, hace apenas una hora se ha reabierto de nuevo el acceso al puerto de Navacerrada. Un cierre que ha pasado factura a los hosteleros, no a los del pueblo, sí a los del puerto. ¿Verdad, Virginia? Como no se podía llegar hasta el puerto, pues evidentemente todos los hosteleros de la cumbre, tanto del puerto de Navacerrada como del puerto de Cotos, pues se han quedado con puestos y sin turistas. Habían hecho todas las compras para recibir a todos los visitantes, como pasó en el puente. Pero esos visitantes, como tenían que darse la vuelta en el kilómetro 12.500 de la M601, pues ¿qué han hecho? Venirse a Navacerrada, Pueblo. Y ahí es donde se ha montado un poquito de lío y eso es lo que los vecinos de Navacerrada decís, que se organice de otra manera, ¿no, Jesús? Sí, nosotros reclamamos un parking disuasorio y autobuses lanzadera, que sería una forma de organizar más sostenible el acceso al puerto, porque no puede ser esta masificación. Porque, claro, dicen que en tiempos de COVID, pues que hay que conjugar ese tema de la economía, de los negocios y de la salud. Nosotros llevamos aquí todo el día y lo que hemos visto ha sido eso, que arriba no había absolutamente nadie. Y aquí en Navacerrada, Pueblo, pues se han venido todos los visitantes. El resumen en este vídeo. La M601 cortada a la altura del kilómetro 12 y medio, los coches no pueden acceder y los hosteleros arriba en el puerto se han quedado con puestos y sin turistas. Buenos días, Ana. Qué imagen tan insólita, el refugio de Cotos, domingo con tiempazo y las mesas vacías. La verdad es que nos están hundiendo con cerrarnos la carretera. Normalmente esto estaría lleno. Sí. No tengo reservas, las pocas que tenía me las han cancelado. Y las mesas están vacías, pero el frigorífico lleno, te habías hecho compras. Claro, claro, había hecho una previsión de compra para un fin de semana bueno. No nos avisaron con tiempo de que esto fuera a suceder, entonces nosotros habíamos preparado para dar un servicio fuerte. Intentar congelar alguna cosilla, pero es que tengo todas las cámaras, ya no me entra más producto, por eso te digo que gran parte de lo que he comprado probablemente vaya a la basura. ¿Cuánto dinero crees que tienes aquí con la compra que habías hecho para recibir a todos los madrileños que vinieran a Cotos? Pues unos 2.500 euros. Es mucho dinero. Es mucho dinero. De aquí viven siete familias. Este fin de semana preveíamos que fueran unos 6.000 euros de venta. Y realmente llevamos nada. Ya hemos visto cómo está el restaurante vacío. Mientras tanto, en el pueblo las mesas están llenas. Sí, en el pueblo sí. Con los días de sol es lo que tiene, viene todo el mundo aquí. Y sin poder subir arriba, pues aprovechan a venir al pueblo. ¿Habéis notado que el corte de la carretera ha hecho que vinieran más clientes? Sí. Hola, ¿habéis venido a pasar el día? Sí, a la montaña. Hemos subido a andar un ratito y ahora vamos a bajar a comer. ¿Ibais al puerto? Sí, vamos, pero está cortado. No se puede subir. ¿Y habéis cambiado el puerto por el pueblo? Claro. Sí, a comercio.